Dalina Beatriz Bosques Velasco ¿De qué parte del Ecuador vienen? Patuca Para Patuca y para toda mi familia en especial y para todos los que me recuerden ¿Qué les dice? ¿A quién en especial? A mis hijos Nombres, nombres, nombres Yaneth Jarabosquez, Darwin Jarabosquez Carlos Jarabosquez Se olvidó, se olvidó Sí, 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 porque tengo un montón Taña Jara Taña Jara Carlos Jara Wilfrán y Chocho A todos, a todos, que los quiere mucho Que los quiero mucho y que me he puesto nerviosa en este momento recordándoles a ellos y que se porten bien que ya que por aquí es un poquito duro España estamos tratando de trabajar, salir adelante pidiendo pues salud lo principal y que nos dé trabajo Dios ¿Qué les dice a los ecuatorianos que en este momento le miren? Que les doy muchos recuerdos extraño mucho mi tierra y que ojalá se encuentren bien que por aquí nosotros nos encontramos con salud y todo bien ¡Gracias! Gracias por ver el video.